Hola amigos cumpleaños de GeoExplora de esta semana, ante todo que estén muy bien, saludos desde la Ciudad de México. A Rebeca Avilés que cumple 9 años el 24 de septiembre, ella es de Tlajomulco, de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Jalisco es padrísimo, la verdad yo he estado varias veces, es muy muy bonito el estado. Joseph Rincón, 12 años, el 24 de septiembre, él es de Austin, Texas. Oye Joseph, diga a tus papis, allá hay varios museos, Texas es sin lugar a dudas, uno de los estados con más fósiles, de Pérmico y también de dinosaurios, allá en Estados Unidos. Pascual, Avanés, 10 años, 26 de septiembre, él es de Santiago, la capital de Chile. Oye, nunca he estado ahí, me gustaría, ya me invitaron varias veces, no sé cómo lo voy a hacer, como he dicho otras veces, pero muy pronto, lo van a tener por ahí. Muy buenos amigos de Chile. Y Jorge, hoy Elvides, el 26 de septiembre, y Pedro Oyervides, el 24 de septiembre. Jorge es el hermano de una gran amiga, mi alumna, bastantes buenos recuerdos tengo de ella, y Pedro Oyervides es su papi. Jorge es percusionista, es muy bueno para esos instrumentos, y don Pedro es, me recuerdo mucho de él, un gran atleta, Marito, ¿cómo? Pues que corren maratón, y también sé que le gusta cantar, y lo hace muy bien, pero aparte, los dos, como les digo, son familiares de mi gran amiga, Bárbara Oyervides. Gracias, y que la pasen muy bien.